Bueno, hola con todos, bienvenidos a este tema de exposición acerca sobre las principales teorías de las semiológicas. Nuestros compañeros nos van a tratar cada uno de sus conceptos, características, entre otros. Encontraremos también los que son mapas mentales, mapas conceptuales y mapas de ideas. Presentaremos lo que son los integrantes que son. Ya, estos son las últimas que son acerca de la conmovisión de las teorías del Souser y otros temas más. Víctor Fabián Raimundo, mi persona, Juana de Libet, Mario Miguel y Boris. A continuación nuestro compañero Fabián. Me llamo Víctor Fabián Raimundo Pérez y me toca el tema de la conmovisión de las teorías del Souser. La conmovisión es el conjunto de representaciones mentales compartidas por un grupo social que pretende explicar con totalidad del universo esto. Toda la realidad social y natural en sus contenidos es más amplia que la ideología, pues sus proposiciones no solo abarcan la realidad social del hombre, sino también el universo físico. La ideología regula y está en la base de cosmovisión. Por tanto, cultura es todo aquello contenido cognitivo y valorativo, independientemente de que sea más o menos comparativo. Mientras que la ideología y la cosmovisión son compartidas por grupos sociales determinadas en defensa de sus intereses. No obstante, generalmente en la literatura hectonolingüística, la palabra cosmovisión se aplica al conjunto de creencias y valores de una comunidad cultural en un sentido muy próximo a la cultura. Los grupos sociales son conjuntos de hombres vinculados entre sí por actividades, intereses y fines comunes. Mi siguiente tema es la cosmovisión de las teorías de Souser. Las comunidades culturales son colectivas, humanas, formadas por individuos que comparten un conjunto de rasgos culturales dentro de una misma comunidad cultural. Pueden existir diversos grupos sociales que defienden ideologías y cosmovisiones, distintas e igualmente dentro de un mismo grupo social unido por una ideología o cosmovisión. Puede haber individuos con culturas diferentes, a su vez comunidades, culturas y sociales con ideologías de cosmovisiones propias coexisten dentro de una misma sociedad. En el seno de esta, las ideologías, las culturas y las cosmovisiones pueden ser hegemónicas o subordinadas. Dependiendo del poder de las agrupaciones humanas que las mantengan pueden asimismo entrar en un conflicto entre sí. La teoría de Souseriana generó un cambio de paradigmas en la lingüística, haciendo nacer a esta disciplina como una ciencia con un objeto de estudio propio. Una vez publicada, la teoría influenció en las escuelas de Praga, Copenhague y Londres. Gracias a Souseriana, hoy podemos definir el lenguaje como una facultad innata del hombre que está compuesta por lengua y habla, y es la ejecución de ambos lo que nos permite comunicarnos con los demás hablandes del idioma. Si bien se hallaron fuentes manuscritas 40 años después de su muerte, que exploran aún más sobre la lingüística y la capacidad de hablar, esta teoría publicada en el curso, representada en un enorme aporte a la disciplina, al conocimiento de los seres. Listo, continuando con mi tema, que es acerca de la propuesta de Fernan Sousorre. Bueno, Fernan Sousorre creía que la lingüística del siglo XIX cuestionaba profundamente el idioma, cómo funcionaba, ya sea el estudio de las lenguas, principalmente de la lingüística en la ciencia, que nos ayuda a compartir muchos métodos en poder funcionar mejor y estructurar cada uno de sus pasos, definiendo cada uno de sus estrategias que nos ayudó a dar una mejor comunicación. Sousorre también nos ayudó a reemplazar y a realizar lo que son las propuestas, que tenemos cuatro propuestas, que son el objeto de estudio también como metodológica externa, interna, la sincronía y la diocranía que damos a entender lo que son las relaciones coexistentes, lenguas e interactuantes, y también lo que son el proceso evolutivo. La tercera propuesta que nos da a decir es la forma y la sustancia, la combinación arbitraria y amorfos y confusos, el significado y el significante. También tenemos como última propuesta el individual y supranividual, homogeneidad como objeto de estudio. También la lingüística como la ciencia que propuso Sousorre dio aspectos positivos tanto como negativos, que fue de una manera concreta. También nos dio a desarrollar las metodologías, que fueron reglas ordinarias y opta que el objeto es el estudio de la lengua, y también posiciones y aclaraciones acerca de la lingüística. En un siguiente y continuando con sus propuestas y su desarrollo de la lingüística como ciencia, fue destacando siempre lo original, la pertinencia, así mismo como los atributos en que se destacan lo que son los signos, los sistemas y el estudio lingüístico. También nos da a desarrollar lo que es establecer las propuestas para fomentar la competencia y la enciclopédica. También advierte Sousorre lo inevitable y lo que varían entre la comunicación de la lingüística. A continuación, mi colega que va a hablar acerca de Charles Peirce. Muy buenas tardes, docente, mi nombre es Lili, y mi tema a tratar es la propuesta de Charles Peirce. Peirce fue un filósofo de física norteamericano contemporáneo de Sousor, que trabajando independientemente de éste, desarrolló una teoría de los signos a la que se denominó semiótica. Muy bien, la lógica y la filosofía, las matemáticas y la psicología, lo llevaron a desarrollar la lógica simbólica. La definición de signo Peirce dice que el signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos, lo que significa que un signo es una representación mental a través de la cual alguien puede conocer los objetos de la realidad. Bien, así pues que el signo consta de tres componentes, puesto que la realidad es una triada y en consecuencia toda su teoría se basa en sistemas y categorías compuestas de tres elementos. Estos elementos son el objeto, el representante y el interpretante. Bien, el objeto es la porción de la realidad a la que se puede acceder a través del signo. El representante o signo son los seres humanos, perdón, los seres humanos accedemos al mundo real a través de un sistema simbólico. El representante sería pues él y los aspectos del objeto, que podemos llegar a conocer a través de una triada en particular. El interpretante, este, significa que se trata de otro signo que ahora es el signo que el representante produce en la mente de esta persona. Ejemplo, cuando hablamos de un pájaro, todos comprendemos de qué es, de lo que se está hablando, pero hay otras personas que pueden no especificarse solamente en un solo pájaro, sino que hay personas que dicen, o sea, o piensan la variedad de pájaros que puede ser. Ok, exacto. Entonces, el fundamento de la propuesta de Perse se basa en definición de la semiótica como ciencia independiente y determinación de su objeto, definición de sus tres niveles de signo, asignación de semiótica como claves de otras ciencias, y relación triada del signo. Con estas consideraciones, Perse se dirige no solo como pionero, perdón, se dirige no solo como pionero, sino que aplica en su tiempo y modo la semiosis, el ámbito de la comunicación, la lógica, la filosofía y la matemática. Muchas gracias. ...que fuera de un estudio de signos en general. Y sobre el Girda Julio Ureimas, este propone un método original para la semiótica discursiva que fue desarrollando a lo largo de los 30 años. Su punto de partida fue su profunda insatisfacción ante la lingüística estructural de los mediados de los siglos. Estudiados son los fonemas. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas son unidades mínimas distintivas de sonidos de todos los idiomas. Y también tenemos los morfemas. ¿Cuáles son unidades mínimas significativas gramaticales que se producen cambiando los fonemas? Ureimas empezó postulando la existencia de un universo semántico, que dependió como la suma de todos los posibles significados que puedan ser producidos por los sistemas de valores de toda la cultura de una comunidad etno-lingüística. Muchas gracias. Listo. Continuando con los siguientes temas, nuestra compañera Yadira... Nuestra compañera... Nuestra compañera Yadira nos va a hablar sobre lo que es la propuesta de Humberto Eco. Hola, me llamo Yadira Plaza. Voy a hablar sobre la propuesta de Humberto Eco. Este revelamiento lo permite que Humberto determine aquello que se denomina como umbrales de la cibernética. El primero, un umbral inferior, que refiere a todas aquellas áreas de conocimiento que decidimos que no solo se constituyen a partir de una noción de sentido, sino que también menciona los estudios de los centros filosóficos sobre fenómenos sensoriales, las investigaciones cibernéticas aplicadas en los organismos vivientes. Las investigaciones genéticas, en las que también se pueden utilizar los términos como códigos y mensajes. Y la razón es simple, que se encuentran en el universo, en el paisaje de señales, en cuanto al segundo, como el umbral superior. Está representado por los estudios que prefieren a todos los procesos culturales como procesos de comunicación, que son aquellos los que entran en un juego de agentes humanos que se pueden poner en contacto sirviéndose como convenientes sociales. También tenemos que convertir a eco, también tiene las principales consecuencias, como también la humanidad que existen, como se establecen las relaciones y significantes que los procesos de comunicación. Como primera hipótesis, también podemos decir que se convierte aquí en la cinética, la teoría general, como cultura y un movimiento, o un momento dado, o sustituto a la antropología cultural. Entre las otras primeras consideraciones, son que permiten plantear las tres hipótesis referidas al saber que la cultura por entero debe estudiarse como fenómeno semiótico, todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una actividad semiótica. Y las propuestas que realizó Humberto Eco fue que en los años 60 fue basada en una idea de la cultura por entero en un fenómeno que significaba de una comunicación. Otras propuestas o otras hipótesis que también hizo Humberto Eco fue que la semiótica de la cultura y en el movimiento dado de un sustituto de la antropología fue que el reconocimiento de la primera hipótesis y la segunda fue que implicaba tanto, no solo en la posibilidad de una forma de aproximación de un fenómeno de cultura, sino que también en la tercera hipótesis nos da a conocer que implica a la semiótica que forma una aproximación de estructuración como elemento de organización y configuración de la cultura. Es decir, que reconoce que ambas hipótesis pueden ser desarrolladas posteriormente para transitar como sentido, es decir, más de análisis en la construcción de un modelo semiótico de la cultura. Gracias. Continuando con la exposición, nos van a dar sobre la propuesta de Eliseo Verón hacia nuestro compañero Boris Javier Tubar. El audio. Mi nombre es Boris Javier Tubar y voy a hablar sobre la propuesta de Eliseo Verón. Con el propósito de reconstruir al menos parcialmente el legado de Verón se ha trabajado sobre un conjunto de textos homenajes. Estas escrituras legitimadas según el orden del saber dan cuenta de un profundo conocimiento de las bases teóricas, así como de las aplicaciones que han permitido un desarrollo de la teoría consecuente, sólido y con proyección a teorías de los discursos sociales formuladas por Eliseo Verón que en la actualidad son especialmente recuperadas por especialistas de la área de semiótica y comunicación. La amplitud y la complejidad de la tarea nos indujo a buscar una vía que nos asegurara con la factibilidad del proyecto. Eliseo Verón inició sus estudios en la Universidad de Buenos Aires donde obtuvo una licenciatura filosófica en el año de 1961. Luego de esto obtuvo una beca en Conifec y al culminar esta beca participó en un seminario de Roland Barthes y en el año de 1962 luego en el año de 1970 obtuvo la beca en Guinehin donde en en 1985 obtuvo su diploma de doctor de estado en la Universidad de París. También tuvo una larga carrera como docente en la cual inició como maestro de filosofía y sociología en la Universidad de Buenos Aires también fue dio sociología en UBA fue psicólogo social en una universidad de Francia y en una universidad de El Salvador. Dio también varios talleres en Francia y pudo dar también en la Universidad de Sorbona participó en varios posgrados y a lo largo de su carrera tiene varios libros de los cuales la mayoría trata sobre semiótica comunicación sociología y psicología las obras de Eliseo Verón se nos presentan actualmente como una construcción de búsqueda teórica alrededor de los problemas con las formas de funcionamiento del discurso el estudio de las condiciones de producción circulación y reconocimiento de los discursos sociales la atracción del poder del discurso la separación entre el poder y lo ideológico el traslado del poder de la producción y la recepción gracias listo concluyendo con el tema y dando una conclusión en cada uno de las propuestas que nos dieron a entender nuestros compañeros nuestros integrantes del grupo ya principalmente tenemos que dar importancia a cómo tenemos que tener en cuenta lo que es las partes de las semiologías y sus desarrollos y sus producciones y todo ese tipo de proceso ya en la primera parte nos da a desarrollar cómo impuso y cómo realizó propuestas a poder a totalidad del universo y ser de una defensa tan de interés y de literatura así mismo como Sao Surre nos dio a integrar a lo que es su forma lingüística en varias ciencias desde una perspectiva muy amplia como continuando con Charles Pierce que también nos dio a entender la formación y la psicología dentro de varias materias que nos da a entender y propusieron nuestros compañeros continuando por lo mismo que nos dio nuestros dos autores y propuestas que nos dieron Roland Barthes y Alvierdas Yelos Reimas que nos dieron a entender cada uno de sus desarrollos y procedimientos de narratología y el concepto de narratividad y para terminar que Humberto Eco desarrolló varios procesos y aplicados a los organismos vivientes que todo eso va en unión a lo que es la parte de la semiótica y la semiología como desarrolla sus procesos y final así mismo como terminó mi compañero Boris trató de reconstruir con bases teóricas sólidas a una proyección de discursos formulados en varias áreas así mismo vamos a concluir este tema muy importante sobre las propuestas de semiología muchas gracias y un excelente gracias 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 gracias